Foto el debate desde la comunidad de Cobaime, llegó el primer paquete electoral al distrito local 03, en punto de las 10 y 17 llegó Juan Antonio Osuna a entregar el paquete de la casilla número 338 básica, con lo que inicia la recepción de paquetes en este distrito. Foto el debate en esta nota, elecciones 2018 Sinaloa Distrito 03.